Rosa, usted una vez dijo que viviera en Venezuela... Por favor, por favor, recojame el papel que se salió. ...y he vivido en Venezuela veinticinco años, veinticinco. ¿En qué asesoró usted a Venezuela? En la represión contra mi hija, estudiante de comunicación de la católica, no se te pide. ¿Usted asesoró a Venezuela en que mi esposa no puede comprar papel, cualé, ni comida? ¿Usted asesoró a Venezuela en que en la represión de los estudiantes aquí los...? Por favor, calmese, calmese. ...nunca ha tenido otra verdadera, deja esta frutita, donde usted no se ha atrevido nunca a encarar... Yo les digo, en Venezuela... Se abre, se abre, por favor. ...de euros, sí, usted, el señor recibió su absorción, tremendo el derecho, ahora le pregunto. ...y mi hijo no puede comprar papel, cualé, no puede comprar nada. Señor... Señor... ...reporta, no, reponda. Señor... ...le he mandado cien mil tuites, yo soy español que he vivido veinticinco años y que me tuve que venir. ...me perdonen. ...me perdonen. Ahora, reponda, que usted el batón se depare. ...me perdonen. ...en Venezuela están matando a los jóvenes que defienden ellos. ...educación, por favor. ...de fienden ellos y más adelante. A mi hija la cayeron a golpes. ...una niña de veintidós años. ...me perdonen, te corazón, pero mi impuesta no puede comprar pollo, ni huevos. ...y usted el fiende. ¡Hecho! Por favor. ...incluso planteada en estos términos creo que debo responder a la pregunta. Yo jamás he asesorado a nadie para que repriman a nadie, ni para que golpeen a nadie, ni para que dejen a nadie en una situación económica difícil, ni tampoco para que muerdan el cuello a los niños y le saquen la sangre, que a la vista del tono del caballero que intervenía, daba la impresión de que algunos nos dedicamos a eso. Creo que esta intervención es sintomática del miedo que tienen los que no se atreven a discutir con prudencia, con buenas formas y con argumentos. Yo creo que en América Latina en los últimos años han pasado cosas muy interesantes y que pueden merecer una discusión muy interesante, con argumentos. Pero desde la amenaza, desde el grito, desde la crispación, creo que es muy difícil discutir. Y yo estaré encantado de discutir de cualquier tema, de las políticas públicas de cualquier país, en cualquier lugar y con cualquier persona, como he hecho siempre. Gracias. 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 Gracias.